Tienes muchísimas cosas que hacer. Está bien. Abuelita, elegí esto para la ceremonia. Te ves linda. Vamos a alistarnos. Todos llegarán en un momento. Abuela, ¿por qué mis papás aún no están aquí? ¿El cementerio queda muy lejos? Así es, querida, pero van a llegar pronto. Vamos. ¿Ruquille? Mi amor, no llores. Me mataría por una lágrima tuya. No estoy llorando. Anda a trabajar o te regañará de nuevo. Te lo prometo, Ruquille. Trabajaré muy duro. Nunca seremos pobres, mi amor. Te dije que te fueras. No me iré a ninguna parte. Yo sé lo que te hace sonreír. ¿Qué es lo que me hace sonreír? Esto que tengo aquí... ¿Qué es lo que me hace sonreír?